Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Sarapi y la Maos Y bueno chicos, hoy lo que vamos a hacer, van a hacer una serie de crafteos Un crafteo difícil, varios crafteos, hasta ahora simples me parece Creo que me voy a quedar un poco justo con el hilo Ah no se, no se Vale, el tema, vamos a empezar con el crafteo complicado Finalizamos el anterior capitulo Queriendo craftear una cosa, necesito mas ladrillos de refractario Que así se llaman, no es que me lo estoy inventando Que nos van a permitir hacer un horno Que nos va a permitir quemar un elemento que vamos a necesitar mucho a partir de ahora Que es el hierro negro Y el, bueno El Lead Bueno, Lead creo que es plomo, ¿no? Pero el plomo lo saque de un hierro negro Que ya no se bien como se llama Pero es el que se saca del horno de coquete Para estos ladrillos Que creo que necesito 27 Así que no quiero sacar mal la cuenta Porque después tengo que hacer mas Me falta polvo de blaze Que por cierto, estos ladrillos se hacen con polvo de blaze Vamos a hacer un par de estas armaduras en el capitulo de hoy Y nos vamos a ir a explorar ¿Explorar por qué? Quiero encontrar un desierto Que tiene que aparecer Porque me estuve fijando en tutoriales Y supuestamente El 100% de los casos Tiene que aparecer Si no aparece es que hay un bug terrible Y si hay un bug terrible tendré que irme A otro mapa Cuando ven que hago esas pausas Es porque la mouse siente que falta algo Vale, voy a poner antorchas Aquí no hay luz Y me molesta porque Justo aquí Y cual es el problema Que no tengo ninguna sujeción alrededor Si ustedes se fijan Para poner iluminación Así que Es lo que hay Voy a sacar Blaze Powder De aquí Si, ya se que tengo el inventario Hecho un desastre Pero en que al final del capitulo Lo vaya a tener mejor Básicamente porque habré Acomodado en el medio Después tengo un montón de cosas de construcción En el capitulo anterior Hemos hecho la granja En la parte superior de la iglesia Cosa que mostraré en este episodio Y alimentaremos a los animales de la granja Primera alimentada Quería hacer la primera alimentada Con ustedes Porque me parece Super importante Saben Como un paso Super magistral Quiero ver también una cosita Me voy a llevar las Ender Pels Porque ocupa mucho espacio Y quiero ver si puedo hacer Esto Que tengo un mod Que me lo permite Me acabo de fijar Y si puedo Si las puedo volver Así que Vamos a transformar Todas las Ender Pels En bloques Porque vamos a empezar A tener demasiadas Y ya tengo demasiadas Y necesito ahorrar espacio También en la pólvora Y en un par de cositas más Puedo hacer esto De convertirlo en bloques Así que Pues nada A convertir todas las Ender Pels En bloques Las vamos a usar igual En este capitulo Pero El hecho está En que no quiero No quiero desperdiciar Un espacio Que puede ser importante Y miren Me da el número justo Para quedarme con 6 bloques De Ender Pels Que Como el stack De Ender Pels Son 16 Me ocupa muchísimo espacio ¿Vale? El tema Salimos de aquí Lo que necesito hacer ahora Para hacer los ladrillos A refractarios Poner esto aquí Y esto aquí Vale Ok Placa de refirmenado O steel ¿Y esto que es? Lead ¿Y el steel? A todo esto ¿Qué es el steel? ¿Esto es steel? Acero ¿Y esto que es? Acero Vale Creo que es esto Lo que tengo que usar Bueno 27 Vale Vale Así Y así Hice Placas de otra cosa Que no era Porque me confundí Con razón El lead Con el acero negro Entonces Si pongo esto Y pongo esto Tenemos los 27 ladrillos De refractario Más una cosa Que es para darle Más velocidad A este horno Que se craftea así Un calentador externo Un calentador externo Se craftea así Y esto De la bobina Se craftea así Y después Los bloques de chapa Se craftean así Y el caño de fluidos Se craftea así De salen ocho Y estos son iron plates Vale Y con esto conseguimos Un blast furnace Preheater Vale Que es un precalentador Un precalentador De un blast furnace Esto funciona De dos formas Bueno De una forma Lo que hace es Primero vamos a crear Un horno Que va a hacer Que el iron El hierro Se transforme Más rápidamente En Hierro refinado Que lo hace Con oxígeno Los otros hornos Tardan muchísimo tiempo Este horno Supuestamente Va a tardar Una cantidad Mucho menor De tiempo Y Aparte Lo va a hacer Con Mucha más eficiencia Supuestamente Y ahora Tengo que pensar Vamos a sacar Una de estas Porque esto Al fin y al cabo Siempre lo tengo que sacar Y me olvido Esto se sacaba Con esto En efecto Tenemos una de estas Que me olvide De sacar De abajo Vale La tengo Y Este está conectado Con Esto Y esto Está conectado Con esto Así que Me imagino Que si lo hacemos Aquí Nos va a dar El espacio Ahora bien Son 27 bloques Creo que es 9 9 Arriba 9 Abajo Y 8 No puede ser 27 Maquinaria pesada Transformase Pues Ah Es sólido Que con razón No me dan las cuentas Yo decía Lo hago hueco Y no me va a salir A los costados De esto Tiene que Que dar espacio Para poner Los calentadores Que Tienen que si o si Estar conectados A la red de energía Esto no se Con que se alimenta La verdad Creo que va a tener Que tener una entrada De carbón O del carbón Especial Vale Ahí supuestamente Está hecho El chucutrulo Venimos con el martillo Y si le damos Click derecho Al centro Vale Falta Falta La tolva La tolva Que la tenemos Que craftear Mesa de crafteo Yo tenía Por aquí No Tengo que bajar Un poquito Menos mal Menos mal Porque ya decía Otra cosa Que no funciona Tengo que cruzar Vale Bueno Esto No 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 Hagan mucho caso A las tonterías Que estoy haciendo En el episodio Por favor Que esto Lo tendría que haber Crafteado antes Pero Vale 8 Uy Madera No sé Que pasa A veces Que se buguea Y no me No me muestra Las cosas Que estoy crafteando Esto lo pongo aquí Y la tolva Se hace así He empezado Una serie Con John En la 1.14 Me encanta La versión Estoy aprendiendo Secretos Trucos Pero estoy viendo Tutoriales Hay una De bugs Lo normal Que en cada versión De minecraft Solucionen Errores Y aparecen 9 nuevos Saben Más otros Como que Arreglan una cosa Y al meter Tantas cosas nuevas Porque esta versión De minecraft La 1.12 Más o menos Era entendible Se le metían Cosas nuevas Ya está La 1.3 Y la 1.14 Cambiaron Tanto El juego Tanto Y en la 1.15 Dicen que van a cambiar El sistema De combate Todos sabemos Por qué es En realidad Porque en la última Versión La liaron Bastante Quiero subir aquí Y el problema Tengo hacha Si tengo hacha Es que no tengo bloques Vale Subimos Ladrillos Ladrillos del nether Me he Reventado Toda una Una dungeon Del nether Para estos ladrillos Así que Esto Lo ponemos aquí La tolva está conectada Así hacia abajo Supuestamente Uy va Me pasé O sea Lo normal Hubiese sido Que el bicho Este Fuese Y cuál es Ostras Vale El problema Como mierda Se usa esto Vale Lo explican en inglés Más o menos Me lo leí Pero no me esperaba Semejante cosa Saben Vaya Esperen un minutito Que Esto es mucho Más alto Vale Me bugue Me bugue Vale Esperen Que lo veo en creativo Un minutito Y quiero ver Que esta Creo que Esto tiene interfaz No Como tal Vale 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 Voy a quitarme El creativo Vale El tema Es que Esto Si yo le doy Para adelante Se supone Que las cosas Tendrían que salir Hacia adelante ¿No? O sea Que si yo Conecto esto Aquí Vale 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 No 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 Esto no va aquí Esto De acá A mil años Que no va aquí Esto tiene que ir aquí Me dice que no Me dice que no Vale Aquí está para conectarlo Aquí está para conectarlo Vale Tenemos un problema Tenemos un problema Dos ahora Ahora uno Por lo que entiendo Vale Esto creo que va acá Pero del otro lado Esperen 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 Esto aquí No 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 parece Vale Entonces Más ese Atrás Bueno Esto lo pongo aquí Perfecto Y a esto Le tienen que entrar El RF O sea Es la cosa Es la máquina Más aparatosa Ahora tengo que meter Esto Aquí arriba Encima Los bloques Están Mubeados Saben Todo aquí Ahora tengo que conectar Esto Que es la red de energía De aquí Aquí Esto se empieza a cargar Impuestamente Esto ya está conectado Estoy muy seguro Pero Así tendría que ser Y con carbón y acero Me supongo Esto tendría que funcionar Tal vez solo con Carbón y hierro Esto tendría que funcionar Tal vez solo con hierro No sé Tendrá varias caras Para asimilar estas cosas No tengo idea Voy a llevarme bloques de hierro Carbón Y vamos a empezar Los experimentos Esto después Conlleva Horas de farmeo Se dan cuenta Porque tengo que conseguir Una burrada De hierro Meterlo en la máquina Con una producción Más alta O sea Y después Automatizarlo todo Me paso Tengo una duda Enorme Y es que Si yo tiro esto Aquí Este Acabo de perder Uno de hierro Por algún lado Acá está Vale Una duda Vale Esta voy a dar a la interfaz Esperen Guardar y salir Esperen un minutito Que ahora se recarga Esto es porque Cuando genero Una de las máquinas De este mod Se buggea la interfaz Y al buggearse La interfaz Voy a hacer una pausa Esperen Vale Como les estaba diciendo Al buggearse La interfaz Que mierda Esprayet Señores Reduce Fast fat Su madre La conclusión Es que Esa cosa Era así Pero a mi Me salió Todo lo que puede ser ¿No? Vamos a hacer una Versión Aquí ya Estoy más O sea Esto puede ser Multibloque ¿Vale? El tema Generó El multibloque La vista que vimos Fue del multibloque Y no de No de la cosa No de la cosa Como tal Vale Esto no funciona Como una torba ¿Vale? Déjenme ver Todos los puntos Es lo mismo Si yo pongo esto Aquí ahora Lo agarra El calentador Va aquí Perfecto 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 Creo que el calentador Va ahí Aquí eh Después Esta cosa De aquí Va arriba Y esto De aquí Va conectado Este Con este El calentador Está recibiendo Energía Y esto Si yo le pongo Carbón El carbón Obviamente Déjenme ver Una cosita Si yo pongo Eso Y No Tiene que ser El carbón Del Mox Pues Que cosas No Sé que me estoy Tardando Pero es la primera De estas máquinas Pesadas Que hago Entre paréntesis Esto se puede hacer Varias unidades Vale Eh Parece ser Que lo que nosotros Crafteamos al principio Lo que apareció No Lo que No O sea Lo que nosotros Habíamos crafteado Es eso De ahí arriba Lo que apareció Es el Multibloque total Me imagino Yo Vale Hace mucho Que vi la review Del mod No me acuerdo Bien Vale Esto no es Esto es Que pongo poco Por lo tanto Voy a meter Más carbón El tema Es que Tengo que Para que esto Siga procesándose Tengo que Ehm Capiar la Creosota Y es muchísimo Vale Miren por donde Lo mires Y después Tengo que conseguir Diamantes Pero hoy Después de esto Exploraciones Primero hago Las dos armaduras Que quiero hacer Y después Exploración Vale Porque si no No va a ser Fructífero El episodio Y no quiero eso Quiero ver Que corno Hace esta cosa Ya vimos Que puedo hacer Un multibloque Gigante Vale Y esto es así Ahí está ¿Ven? ¿O funciona? Vale Quiero ver una cosa Si yo si quito El carbón De aquí Esto Vale 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 Crea escoria Y esto Ok No sé si está funcionando Lo hizo bastante Más rápido Que el otro El tema es que Esto no sé Si está consumiendo Energía Y la está metiendo Donde la tiene que meter Supuestamente La está metiendo Donde la tiene que meter Vale Y esto Lo tiene que largar A un inventario El tema es que No sé por dónde Lo larga Vale Vamos a hacer Un apaño Porque no quiero Bajar más A grafiar Ok Así que vamos a sacar Dos de estos Ponemos Esto aquí Sacamos esto Necesito uno más Perfecto Hacemos una mesa De grafteo La vamos a poner Aquí Vamos a hacer Un cofre Vale Y vamos a Poner El cofre Aquí Perfecto Lo saca Al inventario Subsiguiente Y por lo tanto El que está En la parte De atrás Menuda liada El que está En la parte De atrás Tendría que ser Para alargar La escoria En efecto Señores Soy un I am a genius Esto No llega a completarse Porque le está Está calentando Esta cosa El horno este Para ser más eficiente Parece ser que se tiene Que precalentar Lo que pasa Es que parece ser Que No sé No sé Ya Ya Dejen Dejen que mi cerebro Descanse un poquitito Porque Eh De pedo Si me vi el tutorial Ya no me acuerdo Una bosta De lo De lo que es Pero Eh Estuvo bien Vale Ahora Tenemos Un pequeño Ligerísimo Inconveniente Que es Que hay que Meter líquido En un En algún lugar Y que tenga Un montón De estas buckets Que obviamente Las vamos a utilizar Miren Esto Las vamos a utilizar Para Alfombrar Con cristal Y esas buckets Que no lo haremos En el capítulo De hoy Obviamente Pero vamos a Alfombrar Con cristal Y esas buckets La parte de arriba De la casa Como Como se come Eso La mouse Necesito Esas buckets Para sacar De la Creosota Del caño De aquí Tengo que sacar La creosota De aquí Para eso Necesito Buckets O Un sistema Externo Para sacar Una tubería Para sacar El líquido De aquí Adentro Con eso Eh Déjenme fijarme Una cosa Y ya vamos Con lo otro Vale Mod Inmersive Inmersive Ingenering Tiene que haber Eh Punt Fluid Vale Esto que es Esto es una Bomba de fluidos Porque aquí tengo El caño De fluidos Y si yo mal no recuerdo Yo por aquí tenía Los tanques Que no son del mismo Mod Pero Eh Después podemos Conseguir Una embotelladora Así que Lo suyo Sería sacar Esto Vale Uno Dos Los otros dos Están llenos Esto se craftea Que lo crafteamos Con cristal Y copper Voy a Hacer más Eh Necesito Cristal Aquí Y copper Copper Que tengo aquí Una buena cantidad De demás Ponemos Esto aquí Y esto Aquí De paso Me llevo el carbón Me cacho en 10 Sal Sal Eso Vale Eh Pongo El copper aquí Y el cristal Alrededor Me da para hacer Tres más De estos caños Por lo tanto A quien se le esté Fundiendo la cabeza En este preciso momento Diga yo 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 con ganas Después hay una Embotelladora Que me va a permitir Meter la Creo Sota Creo En Donde sea Que lo tengo Que meter Vale Estos son Los más Chicos Creo Después hay Una forma De hacer Los más Grandes Que es Con Inbar Y después Con Harden Luminense Voy a Ver si Tengo Inbar Que creo Que es Del mismo Mod Y Tirando ¿No? Porque Si no Esto Hoy Vale Espere Que se me va a dar Una cosita Dice Minutos Perfectos Vale Necesito Inbar Inbar Que es De este Mod Inbar ¿No? Inbar No es De este Ah No 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 Perdón 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 Esto es Del Cermal 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 Thermal, 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 Thermal Esto por ahí se classifica como aleación Se hace con el Imbar Bled Y el Imbar Bled se consigue la leche Polvo de hierro, vale, vamos primero con estos y después hacemos las aleaciones No, es que en serio es un coñazo hacer eso Ahora no, después vemos como lo hacemos Además no se si lo crafteo, creo que pierdo lo que tengo en el tanque Y aquí tengo 4000 de Kerosota Cada uno de estos son entonces 4 Vale Y... Tengo que seguir subiendo para que esto conecte Menudo lagazo Pero es por esto que me dio el lagazo Ahí esta Necesito Necesito esto Y subir Vale, 1, 2, 3 El problema es que no quiero que la tubería de objetos conecte Perfecto No conecta No se como no, pero no conecta Perfecto Una prueba de fuego y si conecta esto con esto No, no tiene pinta No Necesito tuberías de fluidos para eso Bueno tenerlo Así que nada chicos Vamos a hacer lo de las enderpearls Y lo de... Otro que tenía ganas de hacer No se porque no conecta Si supuestamente son tuberías de fluidos Pero bueno Ya me buscaré otra Hay otras tuberías de fluidos obviamente Se supone que con el immersive en general tendría que funcionar Pero bueno Voy a darle a la O No, a la O no Ahora vamos si al morecraft Y vamos a hacernos la Armadura de Ender primero Que es una de las que les tengo ganas Tengo ganas de ver que son Vale, 9, 9 y 4 Creo que se necesitan 4 de estos para hacerme una full Sol Vale Eh... Pantalones Casco No se si da algún efecto El de dragón como pueden ver Protege mas Pero tampoco da un efecto que diga su Y que efecto Así que... El full set por ahí de esta me da algo Ok Como dije se necesitan 4 mas o menos Vamos Piqui 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 Y ahora piqui 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 y piqui Es hermosa Ya les digo que Es linda Vale Ahora Me muevo mas rápido No No Vale Protege casi como una de diamante Bien Esta esta linda No hacen cosas interesantes las del morecraft Voy a craftearme directamente la de hueso especial Que se hace con Tela araña y huesos Vamos a sacar la telita de aquí Los huesos Y eh... Más telita Aquí Master telita El casco se hace así Así Esta la tuvo... La tuvieron... Porque no... Cuando los crafteo de algo no se dan No se dan Vale, la de hueso Es así Ah no, porque es con tela de araña Y creo que la tela de araña se hacía así Vale Tengo 4 Me dará para hacerme algo O no Vale, el casco Me gustaría la pechera Pero no se si me va a alcanzar La pechera se hace así Pues si Me alcanza para la pechera El tema es que quiero algo mas Por lo tanto Nos vamos a cazar arañas ¿A donde? Pues abajo ¿Donde más piensan que voy a conseguir arañas? Supuestamente Aquí tuvieron que haber muerto arañas Si sucedió bien Si no sucedió ¿Cómo va la plantación de Enderpeze? Más o menos bien Eh... Vamos a revisar Porque si se dan cuenta Acabo de gastar mucho a Enderpeze Pero con lo que tenemos ahí Bueno, Laser Creepers Tenemos problemas Vale Eh... ¿Qué más huesos? Arco No queremos Perdón Arco y espada en crepe Cofre Esto no lo queremos 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 murió aquí de aquí nada pues como que arañas no no voy a fijarme si puedo matar alguna otra arañita fuera de la casa que espero que haya no yo vi arañas os juro que vi arañas de esta armadura la verdad está buena es estética nada más pero como pueden ver es bastante bastante bonito me faltarían los el casco y los patugos me voy a sacar unos fotitos vale no sé buscar más telaraña por qué hago esto porque quiero tener todas las armaduras del juego como había hecho yo en o tratar de tener todas las armaduras en como se llama en maldad y bondad mi jarco dragon y enterraria no si enterraria lo conseguí parece que no enterraria me parece que justamente es la serie que no conseguí tener todas las armaduras pero bueno de este raya terminó antes también creo que lo tengan en cuenta porque había que empezar esta serie la empecé para un halloween y dentro de un año un año y medio cuando sea día de acción de gracias tengo que empezar otra serie así que esta serie más o menos tiene fecha de caducidad así que nada chicos nos vamos a explorar voy a dejar esto aquí si ahí vemos arañas hay que matarlas lo único esto lo pongo aquí esto lo pongo aquí y tengo que hacerme un espacio para armas y herramientas porque aquí no tengo vale primero voy a volver a poner mi armadura que es del mismo mod pero sólo que es la tocha voy a hacerme un cofre para armas y herramientas por qué un cofre para si puedo meter cosas las cosas más directamente porque si bien el locker está genial es estético y todo no puedes interactuar también con él y no me gusta vale no sé si se podrá poner una tolva en el futuro o algo por el estilo pero no mola hay unas cajas que se pueden hacer también que después veré de hacerlas pero por el momento no se necesitan 17 madera para hacer un cofre doble ahora no quiero así que voy a meter simplemente lo que hicimos hoy aquí dentro aquí así 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 y estaba y así vamos teniendo un control de que es lo que vamos haciendo en cada capítulo como no tengo stack por el momento no voy a hacer los bloques otra vez de enderpearls pero tengan en cuenta que los tenemos que tenemos para hacer bloques de enderpearls más ustedes que yo esto lo tiro esto lo tiro después me quejo de que no tengo arco no me paso tirando las cosas pero esto aquí y listo nos vamos al del ciento my friends primero voy a dejar el libro del inmersive que no cuesta nada de craftearlo pero ya saben lo que dije pero vamos no sabemos también esto lo saco y esto lo saco y esto lo saco el arma ésta no tiene munición la voy a dejar arriba pero la otra la tenemos hay que usarla y por tanto como digo que es hay que usarla que es el minero que ahora lo voy a cargar tengo otra arma que me lo hicieron anotar en capítulos anteriores que es esta de aquí que se carga con esto no es llevar una carga que la verdad está buena para atacar a distancia está buena hace más daño que ésta está preferiblemente que utilizarla para míñar tengo tres allá dos más allá arriba así que no es tanto problema ponemos esto aquí dejamos que se cargue un poquito bueno la voy a dejar cargando que se yo no voy a ir a minear lo supuestamente vale yo les dije que íbamos a ver la granja aquí está la granja muy bonita huevos no salto más alto no sé por qué me dio la impresión dos huevitos ya vamos a empezar a tener pollitos vale dejamos que entré el espantapájaro no vale dos huevos más de aquí puede salir un pollito uno dos tres a ver tres uff 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 no llego en esto no llego eh muero tengo una puntería con lag que es de tanto haber jugado con lag en otras series esperen vamos a ver a donde tenemos que ir No tenía un mapa Tengo un mapa Vale Ahora por el momento tenemos explorado Todo esto Esta es la última aldea que encontré Me parece Así que lo más sensato sería ir De dirección Nor Este No, sureste Que es para allá Para allá, perfecto No sé terminar el episodio explorando Tengo que encontrar Si o si un desierto con una dungeon especial Vale Que es la dungeon del lightsaber mod Advanced lightsaber mod Ah, vale Estas cosas se activan cuando uno pasa Y te pegan, vale Y ya están detonadas Así que nada Lo hice en un episodio que no salió a la luz Porque La verdad Cuando hay un alien mucho tiempo en un lugar Aparece esta contaminación Y toca un pelín, vale Los dos Grandísimos Esperen Vale, 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 vale Matar a uno de estos bichos Con esta arma La verdad No es redituable Pero Ahí está ¿Se puede mejorar esto? Yo creo que sí No Lástima Está bueno O sea Hace el daño que hace la explosión de un creeper Más o menos Creo que esos bichos tienen armadura Así que Igual la espada esta es muchísimo mejor Hay demasiado alien Vale Pero muchísimos Yo de aquí Me piraría Pero bueno Una calavera Nunca se deja de lado Estas Las estoy coleccionando la verdad Y hay distintas formas Este es de un Shiger Seke Que no sé qué es Pero bueno Y además cada alguien me da muchísima armadura Así que Sale worth Vámonos por aquí Creo que esta es la parte Que nunca he recorrido En efecto Solo que Parece que sí la he recorrido En algún momento No tengo ni idea De acá les digo que Las partes que no están exploradas del mapa Nunca O sea Las pude haber explorado Del capítulo 30 para atrás Que fue más o menos Donde ubique la casa Pero como fue tanto Tanto episodio de construcción Crasteos Y tal que cual No lo voy a recordar Vale Entonces pónganse Que esta serie Ya va a tener Un cuarto de añito Más o menos Más Más Creo Porque Es la serie que Menos puntual he sido La verdad Y se nota Yo las otras series Mi Harko Dragon Fui Super Miren hay un desierto Así que puede ser Super Enfocado Super puntual Cada vez que Llegaba el día Estaba ahí Un episodio por día Me gustaba grabar Dos o cuatro Hasta cuatro episodios He grabado De seguido Varias veces Uy He grabado He grabado cuatro episodios De seguido De mi Harko Dragon Varias veces Porque era Lo normal Llegaba Me ponía a grabar Cada episodio 35 minutos Me despedía Y empezaba el siguiente Porque era Mucho lo que había que hacer Estábamos jugando Con Thawntcraft Vale Era Una locura Esta serie También es Difícil Pero Lo que tiene esta serie Es que Thawntcraft Tenía los manuales Inside the game Aquí entre la Industriacraft Y todos los mods De tecnología Que hay Esperen que tiene que Cargar el mundo Y da pequeños lagazos Ya Vale Hay un mar En esta dirección Voy a acercarme Hacia el mar Y voy a ir En costa Jugando por la costa Igual El mapa Lo tengo vigente Por si Lo quiero explorando Claro Vale Y me imagino Que esto será Mar Yo Cuando aparecí En el mundo Aparecí Por aquí Bajé Y vine para acá Así que Tengo que bajar Y ir para el otro lado Y se puede venir Cracedito Así que En algún momento Vamos a dejar La serie Estaba dando Medio lagazos Por el tema De explorar De descubrir Terreno nuevo Y Thawntcraft Lo que tenía Era que tenía Los manuales Inside the game Y aquí Tengo que ver Tutoriales Para prácticamente Todo Vale Tuve que ver Y tengo que ver Porque Si bien tengo Los manuales La mayoría Están en inglés Y no en un inglés Que yo estuviese Que estoy acostumbrado Porque Hay terminologías Que Cuando En el secundario Me lo dijeron Lo habían explicado Bastante Cuando iba a inglés Aquí hay una mina Con una cantidad De bichos Impresionante O sea Miren el minimapa Todo lo que son Frechitas rojas Debajo de la tierra Es que hay una mina O una dungeon Llena de bichos Me dijeron Va Siempre lo repetían Y no solo En el colegio Que había Dos tipos de inglés Uno que era el inglés Estadounidense Y otro es El inglés europeo No se cual De los dos Aprendí yo Lo único que se Es que hay Una enorme diferencia Entre lo que uno lee En un determinado Tipo de manuales Que son los del secundario Y otra cosa Los que leen juegos El inglés de los juegos Es más coloquial Pero tiene frases Construidas que No las vas a ver Nunca en un manual Lo mismo Y los manuales En inglés Que te puedes encontrar En la facultad O en un texto De un diario Tienen frases Más complicadas Pero No tienen Esa terminología De Por ejemplo Una frase hecha Que eso Te lo puedes encontrar Más en un gameplay Que Como que tiene más Como cultura Cultura general Claro Uno espera Que la persona Que estuviese Jugando un videojuego Va a tener Más cultura De videojuegos Por lo tanto Vas a ver De frases hechas Me imagino yo No sé Pero Yo la razón Que veo Es por eso Es un metabot nuevo Pero como no quiero Pelearme por el lag Que me está dando Simplemente Lo vamos a ver No responde Vale Vamos a dejar Por aquí el episodio ¿Vale? Voy a alejarme de aquí Porque huele 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 a craseo Así que nada Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Se subirá Cuando digo Que no quiero pelear Es porque no quiero Que me aparezca Un monstruo de estos Por la espalda Pasándome Que onda No nos ha detectado Ahí sí Ahí sí No No, no Nada Sí Menudo salto Que se pegó el cabrón Así que nada chicos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chao, chao